... Durante los minutos que duró la pausa, que no sé si fueron 5 o 6 minutos, estuve permanentemente leyendo mensajes de ustedes y compartiéndolos con el Dr. Salle. Y siguen entrando mensajes, vamos a tratar de compartirlos todos con el Dr. Bueno, algunos les leí, hay gente que, la mayoría que está de acuerdo, que lo apoya, que viene usted, no callarse, en ir para adelante, no importa que sea vehemente, prefiero a alguien así, no a alguien que, como un corderito, me dice las cosas. Exactamente, o sea que hay mucha gente que está de acuerdo con usted y hay uno ahí que dice que lo va a votar. Bueno, bienvenido, que sea más de uno. Partimos de la base de uno. Exactamente. ¿Qué proyección hace en estas elecciones? ¿Cómo puede figurar usted? Muy buena pregunta. ¿Sabe lo que pude constatar? Que está estructurada la partidocracia. Es decir, hay un sistema que prácticamente inviabiliza que un ciudadano común quiera incursionar en política. La partidocracia exige millones de dólares. El que no tiene millones de dólares para una campaña electoral prácticamente no corre. Es más, nuestra candidatura, el PBA, que no tiene un peso partido por la mitad, que no tiene una corporación, que no tiene banqueros, que no tiene una logia, que no tiene una religión, que no tiene nada detrás, es muy probable que no vote bien. ¿Por qué? Bueno, porque en el siglo XXI la mercadotecnia, es decir, el manejo de los medios para llegar a la psiquis del cerebro, son fundamentales. Entonces, como no tenemos dinero, es probable que no tengamos la posibilidad de una buena votación. Pero le quiero decir lo siguiente. Cuídense de aquellos que tienen mucho dinero para la campaña electoral. Porque ese dinero viene de las corporaciones, ese dinero viene de los banqueros, esos dineros vienen de los sectores de poder. Y por lo tanto genera el compromiso, el condicionamiento. Y es muy probable que el discurso para la tribuna, para captar el voto, sea una cosa, y lo que está comprometido por detrás sea otra. Vaya que tenemos el ejemplo del fraude amplio. Vaya que tenemos las banderas de izquierda del fraude amplio. Y después fue la fuerza política más corrupta, la que entregó el país a la extranjerización, a las corporaciones, a los banqueros. Aquellos que hablaban de nacionalización de la banca. Aquellos que entraban a punta de pistola a la financiera Monti para demostrar lo que era el sistema financiero, lo corrupto, lo espurio, lo usurero, lo abusivo. Ahora que son gobierno y en su momento presidente de la república, como el caso de Mujica, legislando para esas instituciones. Eso es lo que pasa con la partidocracia. El compromiso que asume tras bambalinas, en cuartos secretos, en despachos secretos, los líderes con los que financia la campaña electoral. A nosotros no nos financia nadie, no tenemos un mango partido por la mitad. El hotel en el que me voy a quedar hoy lo pagó con la tarjeta de crédito de mi esposa. Pero no tenemos condicionamiento. UPM es una corporación coimera que viene a contaminar. Los banqueros son la peor lacra usurera. Las instituciones financieras abusan del pueblo uruguayo. Esto no es inclusión, esto es esclavitud. Yo lo puedo decir. Yo puedo decir, tengo miedo de la logia amazónica que la veo incrustada, infiltrada, en el poder judicial, en el poder militar, en el poder ejecutivo. Y me importa un bledo lo que opine la masonería de mí. ¿Se da cuenta? Tengo libertad. Y por eso actúo con sinceridad, con lealtad y con vehemencia. Nadie me condiciona. Doctor, yo me quedo escuchándolo en las respuestas y le seguiría repreguntando, pero no nos podemos enfrascar en un solo tema. Había un televidente allí que decía, bueno, ¿a quién acomodará usted si llega a ser presidente? Es una pregunta un tanto capciosa, pero yo la recibo bien. Yo le voy a explicar a este televidente. El presidente de la República, o el partido que llegue a la presidencia de la República, tiene un gran problema, y yo se lo voy a preguntar al televidente, y lo insto a que se ponga con empatía en los zapatos del presidente. ¿Cuántas personas verdaderamente de confianza tiene usted? Piense, ¿cuántas personas de verdadera confianza? Que usted ponga las manos en el fuego por él. ¿Cuántas tiene usted? Para poner las manos en el fuego. Ahí está. Y fíjese la responsabilidad que tiene el presidente de la República. No menos de 3.000 individuos. ¿Se da cuenta? Necesita un ejército de 3.000 personas de confianza. Claro, de individuos que usted los ponga y después... Que no lo vayan a defraudar. No acepte la coima por detrás, porque lo ensucia usted. Pero es imposible para cualquier partido, entonces. Combatir la corrupción es difícil. No, no, encontrar 3.000 personas de confianza para armar un gobierno. Exactamente. O sea que más allá o más acá, va a ser todo más de lo mismo. Bueno, es un grave problema, porque el tema de la corrupción es un tema filosófico. No nos da el tiempo en televisión, pero es el bien y el mal. Es el ADN del individuo, del ser humano, la ontología del ser humano. Estaríamos días discutiendo ese tema. Pero para ser más pragmático, usted tiene que tener mecanismos muy depurados de legislación para combatir la corrupción. Aquí, por ejemplo, no se está penalizando el enriquecimiento injusto. Es decir, ese enriquecimiento que normalmente uno ve en el funcionario público que está en lugares donde hay trasiego de negocios. Y tenemos que tener una figura delictiva. Y tenemos que tener una penalización mucho más rigurosa. Y tenemos que tener mecanismos de control muchísimo más rigurosos. Nosotros tenemos que tener un tribunal de cuentas de la nación. Que tengan los dictámenes efectos vinculantes. No puede ser que se repita el gasto. No puede ser que Marina Arimendi, desde el Mides, maneje millones de dólares que están observados por el tribunal de cuentas, reitera el gasto y gasta como quiere. No, no. En mi sistema, el tribunal de cuentas observa con carácter previo y hasta que usted no demuestre la legalidad del gasto, usted no gasta. Punto. Acá da la sensación de que todo el mundo se ríe del tribunal de cuentas. Se levantan las observaciones, pasa a nivel del gobierno nacional y a nivel de los gobiernos departamentales. Pero por supuesto. Hemos visto como las juntas departamentales tratan hay una observación del tribunal de cuentas de la república a tal gasto. No importa. Levantamos la observación y reiteramos el gasto. Pero por supuesto. Pintado el tribunal, ¿no? Un tribunal. Organismo de contralor pintado. Lleno de profesionales. Contadores, escribanos, abogados. Uno de los ministros, compañero de facultad mía fue. Y excelente persona. ¿Quién? ¿Quién? Esperen un poquito que ya se lo voy a decir. Porque uno tiene muchas cosas en la cabeza. Del Partido Colorado es. El representante del Partido Colorado. Y es más, el que se jubiló, Osquitar Greco, que se jubiló, que se jubiló con el problema del avión. Se jubiló cuando el problema del avión, Osquitar Greco. ¿De qué avión? Del avión presidencial, el que le vendió Carlos Bustin. Carlos Bustin le vende el avión presidencial sin licitación. Osquitar Greco era del PDC, compañero de la niñez mía de Sallago. Y con ese tema se va. Y Carlos Bustin es el que le vende 3.400.000 dólares al turco lavador, que le vende la casa de la Marina de Santa Lucía, los Mercedes-Benz y los autos de lujo. Y al turco lo defiende Gonzalo Fernández, el abogado del presidente. Y el turco lava 8 millones que no se descubren por la bancarización obligatoria. Se descubren por un video en las redes. Y entonces Gonzalo Fernández logra que el turco se vaya para la casa, 4 años de condena, pero en la casa, ¿verdad? No pasa un día por el concar donde hay que espadear con espada de un metro. Y el amigo que tenía antecedentes, llaman al forense que estaba en la cama, traen al forense, le diagnostica una enfermedad, y el amigo que tiene antecedentes también se va con libertad vigilada. Ya que lo menciona, ¿cómo soluciona usted estas situaciones en las cárceles del Uruguay? Bueno, lo primero, procesando al presidente de la República por crimen de lesa humanidad y abonomi por crimen de lesa humanidad. Porque recuerden que nosotros tenemos una sentencia, la que condenó al Goyo Álvarez, sentencia que fue pedida por la fiscal Mirta Yance y dictada por el juez Charles, que ahora es ministro del Tribunal de Apelaciones, que dice lo siguiente, el presidente de la República tiene el dominio fáctico de lo que sucede en los institutos de segregación carcelaria. Es decir, él es el responsable último porque tiene el dominio jurídico y fáctico. Y por eso lo condenaron por 28 homicidios. Ahora, si eso se aplica al Goyo Álvarez, también se aplica al doctor Tabaré Vázquez. Y como el doctor Tabaré Vázquez tiene la gente en hacinamiento, tiene la gente en duelos mortales, tiene el mayor número de reclusos muertos en cárceles, nosotros lo denunciamos por crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuando usted procese a un presidente por no respetar los derechos humanos en las cárceles y no cumplir con el artículo 168, numeral primero de la Constitución, que establece que es la obligación del presidente tener al país en orden y tranquilidad, y ya lo dijimos en la entrevista pasada, ahora que me acuerdo, mientras usted no tenga un presidente que cumpla con eso y no pase nada en el país, evidentemente todo el tema de la seguridad y todo el tema de los derechos humanos seguirá siendo el caos, el desastre, que genera la observación de todos los organismos internacionales y nacionales, aún los organismos del Frente Amplio, como el Instituto de Derechos Humanos. Yo le quería preguntar porque, bueno, el doctor Enrique Viana, que en un momento llamó el fiscal verde, que sería su compañero de fórmula, hoy salió un artículo en el diario El País que, la verdad que el título es sugestivo y preocupante, más allá de que hay que entrar en el cuerpo del artículo para, bueno, desmenuzar un poco la realidad, yo quiero en vivo, lo estoy buscando aquí en mi teléfono, en el portal del diario El País, porque quería leerlo con precisión, porque justamente hablamos mucho de un montón de cosas, acá está, científicos estiman que la Tierra se halla en el inicio de una nueva extinción masiva, todo esto que estamos hablando de seguridad, educación, corrupción, todo lo que hemos hablado, cae por su propio peso si no prestamos atención al medio ambiente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué van a hacer en ese sentido? La propuesta básica del Partido Verde Animalista es cuidar el componente sustancial de su cuerpo, y del mío, y del suyo, el agua, 70 u 80% del cuerpo es agua, y todos estos gobiernos se han encargado de entregar a las corporaciones el agua, de financiarizar el agua, y lo que es peor, de contaminar el agua. ¿Qué es financiarizar el agua? Es permitir que los embalses sean adquiridos por fondos buitres, que después llevan los títulos, ¿verdad?, que generan los documentos comercializables en bolsa a la Bolsa de Valores de Chicago. Y entonces se vende el agua del Uruguay en la Bolsa de Valores de Chicago. Eso es la financiarización. El agua pasa a ser un elemento de especulación financiera. Esa es la perversidad de la ley de riego que sancionaron los izquierdistas que promovieron la reforma constitucional del agua, dando lugar al artículo 47, que luego violan grotesca e infamemente. Si está en el Parlamento le van a llamar la atención, porque va a haber alguno de la oposición que va a decir, se fue de tema. Yo le estoy preguntando qué harían en materia medioambiental para cuidar el medioambiente. Cursos de agua dulce del país en condiciones de sano y no contaminados, con la obra pública hidráulica más grande de la historia del país. En lugar de tomar los 4 mil millones de dólares que va a tomar Rossi para beneficiar a los finlandeses, vamos a tomar esos 4 mil millones y vamos a tener los cursos de agua dulce en condiciones de sano y no contaminado. Y las playas tan hermosas de Punta del Este, que recién estoy entrando, no las van a tener totalmente contaminadas por la cianobacteria, porque vamos a ir paulatinamente cambiando el modelo agroquímico, generando muchos puestos de trabajo a nivel rural, devolviendo toda esa población rural que engrosó la periferia de los asentamientos de Montevideo a sus lugares de origen, porque habrá puestos de trabajo, se volverá a trabajar en el campo, eso vamos a hacer, se puede, vamos a ir a un país que no esté reprimarizado, que no esté al servicio de las grandes corporaciones. Yo creo que algunos televidentes decían, a través de los mensajes que yo le leí, bueno, los políticos, bla, 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 y usted dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el tema es cómo lo van a hacer, Salle. Para todo eso necesita plata. Ya dije, ya dije, ya dije, me adelanté a Marcelo Puyares. No, no. ¿Cómo no? ¿Qué dijo? Los 4 mil millones de Rossi se los saco. ¿De qué 4 mil millones de Rossi me está hablando? Y el tren de UPM, y toda la planta de UPM. Está, le saca esos 4 mil millones de Rossi. Y hacemos una obra pública brutal, y tenemos los cursos de agua dulce en condiciones no contaminadas. ¿Qué le parece? ¿Y qué va a sacar? ¿Vos los tiene todo podrido? ¿Qué va a ser? ¿Qué me está llevándola contra mí? ¿Cómo va a ser para romper todos los compromisos asumidos, doctor? No, está muy bien. Yo estoy absolutamente condicionado por los desastres que hizo Mujica y que está haciendo Vázquez, y que ha hecho Astoria a lo largo de estos 15 años. Yo tengo contratos de inversión por los cuales las pasteras que están no las puedo sacar. Eso es así. Ahora, lo que no esté condicionado, voy a hacer lo que se llama el cambio de tendencia. No voy a seguir con los contratos de inversión, que son contratos que afectan la soberanía nacional, que entregan los recursos naturales a las corporaciones. Por supuesto, lo siguiente, amigos. El gobierno del doctor Salle, eventualmente, es un gobierno de sangre, sudor y lágrimas. No es un gobierno de planes de asistencialismo bancado por el Banco Mundial. A trabajar. A ver, muchachos, los niní, a trabajar. ¿Saben qué? Yo comparto la posición de Manini. Yo comparto la posición de Manini. Le daría mucha importancia a la institución Fuerzas Armadas recuperando esos niní que hoy están para comercializar drogas, para drogarse y para salir a robar porque quieren la fácil. Porque ven un gobierno que hace negocio de todo lo que está en la órbita pública. Ve a los gobernantes enriqueciéndose sin trabajar. Ve a los gobernantes llenos de plata con un país arruinado y siguen el ejemplo. Ahora, si tienen el ejemplo de un presidente que trabaja, si tienen el ejemplo de un presidente que combate la corrupción, y si tienen el ejemplo de instituciones que le estén contextualizando su formación, evidentemente vamos a un cambio. No está todo perdido. Porque, a ver, Marcelo, yo lo veo a usted en un escepticismo tal, y mire quién le está diciendo eso, que al final parecería que está todo perdido. Usted me ve escepticista a mí. Y bueno, me está diciendo, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¡Ay, para hacerlo! Pero ese es escepticismo, no me aplique la fría porque... Sangre, sudor y lágrimas. A usted, como político, no le gusta que le pregunte. No, no, a mí pregúnteme lo que quiera. Y bueno, entonces, es por eso. Yo le pregunto cómo, usted no me puede decir que soy escepticista. Sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas es el título de una película, tiene derechos de autor. Sí, señor. Bueno, esfuerzo. Doctor, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Le voy a dejar algo de su verborraje y de su temple y de su carácter para esta noche, que va a estar con Guillermo Lusich, que arranca el programa en vivo hoy. Estamos con Guillermo Lusich. 9 y media de la noche, punta política. Bueno, va a estar el doctor Salle, entre otros invitados, así que ahí va a quedarte la por cortar. No profundizamos en la cuestión de la ley de bancarización. Hay tiempo, hasta noviembre, hay que firmar. ¿Dónde se puede firmar? Porque hay gente que también ha preguntado, ¿dónde firmo por la ley de institución financiera? Se baja de internet. Esto no es una campaña política. El individuo que la firma, está firmando por su libertad. Ya vamos con el móvil. Se tiene que mover él. La baja de internet, la firma. Y hay una nómina de voluntarios. Se tiene que ir interiorizando. Y si no la guarda, nos llama 099-663-580. Me llama. Yo le indico dónde la puede entregar. Pero esto nos libera. Esto es libertad. Lo otro es esclavitud. Doctor, gracias una vez más por acompañarnos. Gracias, Marcelo. Un placer. Un gusto. Hasta pronto. Vamos con nuestro móvil. Adelante, Marcela. Gracias, Marce. Bueno, como te decíamos, estamos en el campus municipal, ahora en la sala VIP, donde ha terminado la conferencia de prensa. Por eso estamos con una parte de la organización de lo que es, de la Secretaría Nacional de Deportes, de lo que va a ser esto. Que, bueno, queremos que nos cuentes lo que va a suceder. Son mucha gente que va a participar. Muchos liceos, muchos chicos. ¿De qué se trata? Hoy hicimos el lanzamiento de los Juegos Deportivos Nacionales. En todo el país se está haciendo el lanzamiento porque participa todo el país. Con todas las instituciones que respaldan estos juegos, que son el Congreso de Intendentes. Por eso está la gente de la Intendencia acá. Respalda el SES, secundaria, UTU, la Secretaría Nacional de Deporte, el INJU. Todas instituciones que, de una u otra manera, trabajan con las edades que participan. Son sub-14, sub-16 y sub-19. Hoy volvemos a dar este lanzamiento para volver a motivar a la gente. Nosotros acá en Bandevado estamos muy contentos con la movida que genera estos juegos. Hablamos de 4.000 jóvenes que participan de una u otra manera. Gerardo, 4.000 jóvenes que van a participar de nuestro departamento. Sí, sí, 4.000 jóvenes. Vos sabés que a nivel país mueve 50.000 jóvenes. Ahí está. A veces no somos conscientes. Y a veces uno habla con gente de media, 50 y pico, y siempre te dicen, antes se hacían juegos de estudiantil, ahora no se hace nada. La gente a veces evalúa las cosas por lo que vive. Y cree que si no lo vive, no, no existe. Y existe esto. Acá en el campus, a veces no damos abasto. Tenemos que repartir el fútbol, nomás que se presentan en forma masiva, en dos o tres etapas porque tenemos cerca de 90, 100 equipos de todo Maldonado, de Aiguá, de Panazúcar, de Piriápolis, de los colegios privados, de las UTU, de los liceos, de los centros barriales, de los polideportivos. Todos participan en estos juegos. Y en estos Juegos Departivos Nacionales, además de Maldonado, va a estar en conjunto con Uruguay. ¿Se van a mechar, mezclar, luego van a convivir entre otros departamentos? Sí, sí. Por eso te digo que hoy es el lanzamiento en todo el país. En cada departamento estamos haciendo esto nosotros. Sí, sí. Usted va a nos acompañar en una parte regional. Porque después que hay una parte departamental de los ocho deportes que hacemos, que es fútbol, básquetbol, voleibol, handball, tenis de mesa, ajedrez, atletismo y natación, después que hay esa instancia departamental que movemos esos 4.000, sacamos el ganador de cada deporte. Entonces vamos a una instancia regional con los departamentos de la región. El país está dividido en seis regiones. Después de la parte departamental que tenemos que terminar el 10 de agosto, hasta septiembre tenemos, fin de septiembre, la parte regional. Y después hay una instancia nacional que se juntan los ganadores de cada región. ¿Y cuándo es que comienzan? Bueno, nosotros el 10 de mayo vamos a vencer el plazo de inscripción. Cada centro tiene que decir en qué deporte va a participar. Estamos hablando de liceos públicos, privados. Este, UTUS, como te decía, el CAMPUS se presenta, el SEDENCAR se presenta. Siempre llamamos a la gente del Cerro Pelado que se presente. Se presentó San Carlos, el SEDENCAR, Piriápolis, la plaza de porte de Piriápolis. No solo los liceos, por eso te digo que junta todas aquellas instituciones que de una u otra manera atienden a esta edad. Porque atendemos de chicos de 12 años hasta 19 años. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Este lanzamiento, bueno, esta conferencia de prensa que ha terminado ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Déjame hacer un aviso. Me encanta Marcelo, ¿ves, no? Marcelo. La firmeza, cada vez que lo veo, firme el hombre, no escatima término firme, no se deja llevar por nadie, venga quien venga, venga Maradona, venga quien sea, el loco pone los puntitos sobre el seguir. Lo felicito, periodista, lo felicito, impresionante. Siempre lo escucho, yo desde Piriápolis, desde mi barrio, Punta Negra, lo escucho atentamente y lo consumo. Bueno, Marcelo te está escuchando, así que seguramente te van a mandar los agradecimientos. Gracias. Gracias, querida. Bueno, Marcelo, nosotros regresamos con vos, en un ratito vamos a cambiar de tema, pero bueno, el lanzamiento de estos Juegos Deportivos Nacionales, donde como nos decía Gerardo, van a comenzar aquí, pero en todo el país se hizo este lanzamiento. Regresamos con vos. Impecable, Marcela, muchas gracias. Bueno, por supuesto, agradecerle a Gerardo por esos conceptos, gracias por mirarnos siempre y por, bueno, tuvo esta posibilidad de manifestarse de esa manera, lo agradecemos muchísimo. Quiero seguir agradeciendo los mensajes que están entrando, el doctor Gustavo Salle se llevó como 20 mensajes de los que han llegado, siguen entrando con consultas, preguntas, bueno, se lo haremos llegar después por correo electrónico, o lo pueden llamar por teléfono, ya que él dio el número al aire. Tenemos que hacer una pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes. Gracias. 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 Gracias.